¿Dónde me quedé? Ah, Derbez. Derbez. Derbez despotrica contra Bot Bunny. Bot Bunny, Bot Bunny. Por todo este escándalo que venimos comentando, ¿no? Lo del celular de la fan y lo que hizo Bot Bunny. Bueno, pues en un encuentro en el aeropuerto, Eugenio Derbez habló con los medios de comunicación y dijo que la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en peores aglomeraciones. Me han puesto el teléfono en la cara. Me han picado. Ay, ¿qué le habrán picado? El orgullo. No, como Adame. Ah, la niña del pleito. Me han pegado, dice. Ay, Dios. Está hablando de la Queen o de los fans. O de Badia. Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que lo hacen con ganas, que no lo hacen con ganas de molestarme. Lo hacen porque están los empujones y demás. Derbez consideró que la actitud de Bot Bunny le hizo honor a su apodo, el conejo malo. Pues además de que no había tanta gente, la fan que quería una foto con él era menor de edad. Yo creo que lo que hizo está tremendamente mal. A los fans no hay que tratarlos así. Sí, aparte, no era un momento en el que dijeras lo están empujando. Venía una muchacha al lado de él, era una niña. Dice, yo recalcó que él no considera correcta la actitud de Benito. Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no. Entonces, aplíquenlo. Pues mira, los fans que defienden a Bot Bunny. Tiene toda la razón. Se le fueron encima. Sí, tiene razón Eugenio con lo que está diciendo. Claro, si alguien sabe de tratar a la gente, ese Eugenio. Pues es que en realidad, o sea, ya lo hemos dicho, no está padre llegar y aventar el celular y ya por grabar a la persona sin pedirle permiso. Pero tampoco está un padre para nada lo que hizo él. Fíjate, el otro día estaba viendo a un reportero, no sé, creo que de Mazatlán. Y entonces este reportero llega y estaba Arcelia Ramírez. Arcelia Ramírez está grabando una telenovela que se llama Amor Invencible para Televisa. Y llega y ahí ya va saliendo de la grabación, entonces va caminando con el asistente y él llega y le empieza a hacer preguntas. O sea, nada te quita pedirle a la actriz si te da una entrevista y explicarle para qué medio es. Pero llegar y empezar a hacerle preguntas, pues obviamente ya voltea, muy amable, pero le dice, ¿me estás haciendo una entrevista? Y entonces le dice, ah, sí, y en eso aparece el de relaciones públicas de la telenovela y le dice, por favor, espérate, vamos a ponernos de acuerdo y te traigo a la actriz. Pero es que si hay modos y si hay, yo siento que si hay protocolos, no puedes llegar así nomás porque, contéstame, ¿no? Porque hoy todo el mundo tiene un celular y tú no sabes si realmente es un reportero o no, si lo era, pero todo el mundo tiene un celular a la mano. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en cómo llegas, cómo abordas y en el pedir estará la forma en que se comporte el famoso. No lo creen. Pero claro que sí. Y bueno, siguiendo con este tema, ¿cómo va la encuesta? Ah, sí, claro que tenemos una encuesta que dice, ¿crees que el público perdone a Bad Pony, el conejo malo? El 59% dice que no y el 41% dice que claro que sí, que se nos va a olvidar. Ok. Yo digo que sí se nos va a olvidar, tenemos muy mala memoria. Pues sí, y si saca una buena rola, ¿no? Bueno, bueno. Es que no te gusta, pero a muchísimas gente le gusta. Carla Figueroa, mira, a propósito, Carla Figueroa dice, nos manda cinco dólares a los chicos, felicidades por su aniversario, los sigo desde hace cinco años. Ustedes son los pioneros de los espectáculos en YouTube. Gracias, mi Carla. Gracias. Sí, gracias, sí, sí, cierto. Y la neta sí, la neta sí, y lo decimos orgullosos y hemos creado una comunidad increíble. Es una comunidad que no es tóxica, es una comunidad inteligente, es una comunidad que se maneja con respeto, que no somos ninguna secta ni nada por el estilo, al contrario, ¿no? Debatimos sobre los temas, tenemos esta capacidad de debatir, esta capacidad de entender los puntos de vista diferentes. Entonces, es lo que nos hace tenerlos a ustedes desde siempre. Pati Ayala, en el libro de Jenny, ella lo cuenta, dice que fue una violación, nos manda cien estrellitas. ¡Ah! ¡Oh, my God! Que fue nota después de que sacaron el libro, obviamente. Yo no lo leí el libro. Yo sí recuerdo ese episodio que narra Pati, de que Jenny dice que fue un... No sé si quedó embarazada, ¿no? Pero lo de la violación, sí. Ajá. De un cholo, no sé quién. Nunca lo dijo, de que sí estaba, o sea, dijo la violación, pero no dijo que había ahí. Había estado embarazada. Lo que pasa es que el libro salió después de la muerte de Jenny. Ajá. La, en la biografía. Sí. Ana Berta Prieto nos manda muchas felicidades y cincuenta estrellitas. Muchas gracias, Anita. Tengo mucho tiempo de escucharlos, son parte de mi vida, de mi día a día, dice Pati Delgado. Así es que mañana me toca festejar. Abrazo para ustedes. Claro, mañana estamos de festejo por este aniversario número doce. En la plataforma de YouTube.